¿Qué sorpresas nos guarda hoy nuestro Anaquel Literario? Autores, géneros, historias. Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro Anaquel Literario. Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra. ¡Comenzamos! 3, 2, 1, 1 Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario. Existe un género literario que se basa en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Ciencia ficción Y es este sustento científico el que hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, en donde las situaciones y los personajes son frutos de la imaginación. Muchos son los autores de la ciencia ficción que han logrado anticipar el surgimiento de distintos inventos, como Julio Verne con los submarinos o las naves espaciales. Los ejemplos son muy extensos. La ciencia ficción, o la literatura de anticipación como también se le denomina, nació en la década de 1920, como un subgénero literario que con el tiempo se expandió a distintos formatos, siendo el más exitoso el cinematográfico. Hay quienes hacen una distinción entre las historias de ciencia ficción, que dejan menos espacio para la imaginación, pues sus tramas son más cercanas a la ciencia real y la denominan ciencia ficción dura. Por otro lado, estaría la ciencia ficción blanda, que incluye aquellas suposiciones sin base científica real. La ciencia ficción es el género que más ha mutado y se ha diversificado desde su creación a finales del siglo XIX. Una forma de catalogarla, no oficial, pero sí aceptada, sería esta. Inicios de la ciencia ficción moderna, en 1818. La edad de oro, en 1965. La nueva ola, 1966. Cyberpunk, 1980. Post-cyberpunk, 1991. Y la actual. El mundo del sci-fi es tan vasto, que en esta sección hablaré sobre las cinco novelas más destacables que ningún fanático del género debe perderse. Aunque desde luego, la lista es interminable y la aventura comienza en cualquiera de ellas. 1984. George Orwell. Escrita en 1949. Un clásico absoluto que no pasa de moda. La trama trata cuestiones como la guerra perpetua, la vigilancia del gobierno, el negacionalismo histórico, entre muchos otros, que hacen de este libro un pilar de referencia del género. La máquina del tiempo. Herbert George Wells. Escrito en 1895. Escritor pionero del género. Esta novela es un clásico del género, una aventura de exploración futura, el retrato de una sociedad futura dividida. Crónicas marcianas. Ray Bradbury. Una colección de relatos ambientados en el planeta Marte, colonizado por el ser humano. Este contexto ofrece una recopilación de posibilidades a la hora de crear historias originales. Yo Robot, de Isaac Asimov. Esta es una colección de relatos que giran en torno a las tres leyes de la robótica. Que básicamente y en pocas palabras son lo siguiente. 1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger la existencia en su misma medida para no autodestruirse en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. El libro Yo Robot plantea problemas en los que estas leyes se cumplen. Pero de alguna manera, aún así, se entran en conflicto, paradojas y problemas ingeniosos que dejan a la reflexión, la relación actual del hombre con la tecnología. Un mundo feliz. Aldous Huxley. 1932. Una novela de alto contenido filosófico y de crítica social que le ha valido el título de uno de los mejores libros de ciencia ficción de todos los tiempos. En él se explora un futuro distópico, en el que la humanidad es feliz de manera axiomática. Narrado en modo de parodia, presenta muchas reflexiones que hoy en día son actuales y dejan al lector con más dudas que respuestas. Esta lista, desde luego, que deja fuera muchísimas y grandes novelas. Sería imposible enumerarlas a todas. Pero, si lo tuyo es este género o quieres iniciarte en él, terminaré enunciando una lista de novelas que no te defraudarán. Tropas del espacio. Fahrenheit 451. El hombre en el castillo. 2001. La odisea espacial. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. La mano izquierda de la oscuridad. Les digo que la lista no termina. ¿Cuál agregarías tú? Llámanos a los teléfonos de esta sección o escríbenos a las redes sociales de Anaquel Literario. Nos dará mucho gusto saber de ti. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.